Mi público sabe que yo estoy de vacaciones, pero no son vacaciones eternas, son vacaciones de esta semana. Y a raíz, bueno mejor dicho de este mes de enero, y a raíz de que he estado de vacaciones, me he ido a la piscina, he tomado muchas limonadas, he compartido con los amigos, me he ido a comer, y me ha dado un poco como que el fastidio de la garganta sumado a eso que tengo que hacer programas. Pero yo ya me voy, muy pronto, unos días nada más, y voy a llegar y voy a hacer la miércoles, el jueves y el viernes, que todo el mundo en TikTok me está pidiendo que sea. Una seguidora en TikTok me escribió y me dijo, Rodolfo queremos verte maldito en la casa de los mequetrefes. Aquí estoy, no te preocupes, la próxima semana verás lo que soy capaz de hacer. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal un poco relajado, pero estoy aquí. Ahorita estoy con inyecciones a raíz de mi salud, yo quise hacer un en vivo el día de ayer, le pido mil disculpas a mi público internacional, pero hoy día, hoy día salimos, y hoy día le contamos qué fue lo que pasó al público y qué fue lo que aconteció conmigo. Todo se lo voy a contar, así que por ese lado, ¿qué te puedo decir? Estoy tan indignado de algunas que son unas bataclanas y se creen bien decentes, aquí te lo cuento todo. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi casa a suscribirse al canal accionando la campanita y de esa manera te van a llegar las notificaciones el día de hoy que ponemos otra inyección más. Yo espero que para mañana, no voy a forzar mucho mi voz, para mañana sea mucho mejor y así. Ay, qué chévere, qué linda, mamacita. Yo sé que me has extrañado, querida. Ayer hicimos dos programas, hoy hay que hacer varios. Estamos atrasados un poco con ese tema, ¿no? Hay una tipa que es querida, dicen, en Puerto Rico, la isla del encanto, y se llama Maripili Rivera. Y yo digo, a veces yo comento de ella, he hecho uno, dos o tres comentarios, y en los dos o tres comentarios que yo he hecho con respecto a esta señora o a esta tipa, algunos se han arañado como si no supieran el pasado de ella, como si no hubieran visto los escándalos en los cuales esta señora ha estado metida y que no es santa de emoción, pero el día de hoy yo dentro del programa, siendo coherente y a raíz del pasado que esta tiene, yo no le voy a poner una venda en los ojos a todo el mundo diciéndole, ay, qué bueno, hay que hablar con amor, hay que hablar con paz. No, hay que hablar con realidades, de acuerdo a lo que hicieron en su pasado, y sobre eso yo voy a hablar el día de hoy. Por supuesto que sí, no me quedo callado, dos boricuas dentro de toda la historia. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información, y vamos a hablar, no como otros mediocres youtubers, que salen a decir dentro de sus programas, ay, que todo sea amor, que todo sea paz, que yo no soy como fulano, como ese peruano que está ahí. Claro, es que no eres como yo, ¿sabes por qué? Porque te faltan huevos para empezar. Es que no eres como yo porque te falta hombría para empezar. Es que no eres como yo porque a la gente le gusta la hipocresía. Es que no eres como yo porque a la gente le gusta que le mientan. Y yo siempre he dicho dentro de mi programa que yo prefiero ser como soy, primero porque el Dios me conoce, todopoderoso porque no estoy aquí para rendirle pleitesía a nadie, para ganarme la plata fácil, sino con el sudor de mi frente, diciendo lo que los famosos han hecho en algún momento dentro de su vida. Por eso, o sea, en pocas palabras, no eres como yo. O sea, eres un mediocre. Y que le caiga el guante, que se lo chante. A todos ellos se lo voy diciendo dentro del programa. En la casa de los mequetrefes hay una mujer llamada Maripili Rivera. Esta mujer, que todo el mundo la conoce y que debería ser memoria dentro de su cerebro según su historia, es desde mi punto de vista una rufla doble moral, que obviamente tira la piedra y termina escondiendo la mano. Sí, y según lo que dicen algunas malas lenguas de la prensa escrita y televisiva, esta cambia cada mes de cada marido dentro de su historia. A todo aquel que le dice hola, esta se encama con uno y se encama con el otro. Y no hay nada de malo, ¿no? El problema es cuando lo haces público. Y si lo hiciste público, entonces jódete. Es lo que tengo que decir en la transmisión. Todos tenemos cola que nos pisen. Yo tengo cola que nos pisen. Tú también eres otra rufla que te hace estar allí. Eso es un juego con mi público. Juego con mi público. Entonces todos tenemos cola que nos pisen. Todos nos hemos hecho de nuestra vida lo que nos ha venido en gana en algún momento. Y hemos arrasado con el primo, con el vecino, con el amigo. Pero no lo contamos. Lo tenemos bajo siete llaves. Y ahí está metido. Pero la otra, pues, así ha cosechado su fama. Algunos me han dicho, es empresaria. Claro, pues, tiene dinero. A raíz de que de los escándalos, de sus bodrios, y haberle sacado plata a los maridos que ha tenido en algún momento de acuerdo a su historia. Entonces cualquiera, pues, si yo fuera. Mañana acuso a una persona que me enchufó una enfermedad venérea. Le saco cinco millones de dólares y mañana pongo una empresa. ¿Qué empresa? Pongo veinte empresas. Pongo cuarenta empresas. Ja, 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 ja. Así cualquiera. ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Con la plata baila el mono. En la casa de los mequetrefes, las Rasputia, o sea, la Santurrona, habló de nuestra aboricua. Sí, de nuestra aboricua Madison Anderson. Yo digo, el único que puede hablar de la aboricua en toda la historia soy yo. Soy el único que está calificado para hablar de la aboricua. No hay nadie más que pueda decir algo con respecto al tema de ella y con la credibilidad que yo tengo dentro del programa. Por supuesto, ¿no? Yo no vengo aquí a rendirle a pleitesías a los famosos para colgarme de su fama y su popularidad cuando están en la cúspide, ¿no? Y después de que hacen sus porquerías y media, vengo aquí a seguir llenando de pleitesías y diciendo cosas que no debo de decir. Por eso, esa es la diferencia conmigo y con todo el mundo del espectáculo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Maripili Rivera comenzó a rajar de Madison Anderson diciendo que es una mosca muerta y que, pues, ella nadie la conoce. Y en la casa de los famosos solamente fue un mueble. Y que si ella ganó, pues, Maripili, que según ella, todo Puerto Rico, la isla del encanto, la isla que yo estoy totalmente enamorado, aquella isla que me fascina y me vuelve loco, dice que la va a apoyar. Y yo digo, pues, ella debe tener su público a raíz de que es conocida, ¿no? Pero ¿qué la van a apoyar a esta? La van a apoyar unas igual que ella. Así de fácil. Maripili, otra bataclana y otra rufla igual que ella, que se siente identificada a raíz de las porquerías que ha hecho a lo largo de toda su vida. ¿O quién crees tú que te va a hacer ganar la casa? ¿Tú crees que la gran mayoría de mujeres puertorriqueñas son mujeres sin valores, sin principios, sin moral, sin clase y educación? No, mamita, no todas son así. Por eso Madison ganó. Porque la gran mayoría de la gente en Puerto Rico y las mujeres puertorriqueñas tienen eso que tú no tienes. Entonces, pues, todas las ordinarias te van a apoyar y las que no, obviamente, te van a dar la espalda. Quiero decir algo dentro de este programa, porque algunas personas sacan de contexto lo que yo digo dentro de mi transmisión. Quiero decir que yo puedo tener desavenencias personales con los artistas del mundo de Chollywood. Y, obviamente, no vengo a sentirme aquí como mediocre a rendirles pleitesías. Pero, lo que yo no entiendo, porque yo no le he leído pleitesía a nadie, es como una pseudo prostituta puede hablar de una dama siendo su compatriota. Debería más bien, digo yo, ¿no? Siendo inteligente, porque esta es bruta para unas cosas y bruta para otras cosas, ¿no? Bruta para pendejear a los maridos, pero para, no, para pendejear a los maridos es inteligente. Y para hablar de su compatriota es bien bruta. Creo que hubiera hecho lo contrario. Yo creo que así hubiera ganado más, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo no sé cómo una pseudo prostituta se puede comparar con una dama. Porque yo puedo tener muchas desavenencias con Madison Anderson. Yo en este programa le pude haber dicho muchas cosas, pero, muy al margen de las cosas que yo le he dicho con respecto al tema de su relación, Madison Anderson, en todo el tiempo que estuvo en la casa de los famosos, y lo vuelvo a decir dentro de este programa, se portó como una dama. Una mujer que particularmente yo apoyé dentro de esta casa y no me arrepiento, ni me retracto en haberla apoyado durante todo este tiempo en la casa de los famosos. Y mantengo y sostengo mis programas, uno por uno. A ninguno de los programas que yo le hice cuando ella estuvo dentro de la casa, me retracto en todos los programas que yo hice, estando ella dentro de la casa, tiene inviabal y mi apoyo. Y obviamente no le permito a una rufla que se exprese así de una dama. Porque así se portó dentro de la casa. Siempre. El único error que yo le he criticado en mi programa, es haberse metido con ese disquerratero, que es el marido que tiene en la actualidad, ese fracasado llamado Pepe Gámez. Aquel que vive de los jueves de TVT. Ya no son los jueves solamente de TVT. Ahora son jueves, son lunes, martes, miércoles. Viernes, sábado y domingo. Todos los días tiene que recordar algo. Hace un par de días recordó que había estado dentro de la casa y que fue el día que él llegó y puso en sus imágenes en Instagram como triunfó según él. Que nadie lo quiere contratar por haber estado con el problema de Paul Arango, que todavía es un proceso que muy pronto va a tener noticias dentro de este programa. Pero pues, ¿qué te digo? En esa parte, en esa parte de lo que yo dije, desde la salida de Madison Anderson, cuando se metió con Pepe Gámez hacia adelante, yo no me retracto en nada. En lo absoluto de lo que yo dije. Y eso no significa que ella no deje de ser una dama. Eso significa que ella no tiene la experiencia en el amor para poder lidiar con tipejos que terminan siendo narcisistas y terminan siendo parásitos para la sociedad. Que buscan de una u otra manera a una víctima para aprovecharse como él se ha aprovechado de ella y del amor que ella le tiene. Pero eso no la deja de poner en la posición en la cual está. Que es una dama. Y una dama no se puede comparar con una rufla. Mándenle el programa a Maripili para que cuando salga de la casa sepa cómo se tienen que decir las cosas y cómo se dicen. Porque cuando salga de la casa se va a meter a su cuenta oficial y va a ver este programa. Y sí, rufla. Es lo que te voy diciendo dentro del programa. Entonces, pues no hay comparación entre un diamante y una piedra. Y ese es mi punto de vista. Así de fácil. Vuelvo y repito para que no haya malos entendidos. Durante todo el tiempo de la emisión de la casa de los famosos apoyé a Madison Anderson y no me retracto de haberla apoyado. Considero que es una dama pero considero que hizo malas cosas con Pepe Gámez y allí están mis videos. Y yo nunca me retracto así nomás. Definitivamente, ¿no? Así que por ese lado ¿Qué les puedo decir, mi querido público? Las cosas están así. Yo creo que mi profesionalismo no me permite tener odios personales con el mundo del espectáculo con el mundo cholibudense. Hay que darle al César lo que es de César y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y no se puede comparar vuelvo y repito a una pseudo prostituta con una dama porque no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo ni aquí pero tampoco en la China o digo yo ¿me estoy equivocando? Por supuesto, ¿no? Es como querer mezclar el agua y el aceite. Son dos cosas diferentes. Claro, en algún momento dentro de la casa por ahí Madison comentó que trabajó en un bar o una cosa así pero no hay prueba de que ella se haya portado como una indecente y como no hay prueba de que se ha portado como una indecente entonces no se puede mezclar el agua y el aceite.